Muchas gracias a Fernando Corona en la cámara de VamosDeportes.com Inicia el 2015 para el equipo de los Tuzos del Pachuca Y hay jugadores que buscan tener minutos en el terreno de juego Tal es el caso de Steven Almeida Que busca trascender con el equipo de Pachuca Ya bajo la dirección técnica de Diego Alonso Vamos a escuchar a Steven Almeida Si, creo que con la llegada del Profe Creo que es una oportunidad nueva para todos Empezamos de cero y a ganarse la confianza Trabajar para tener minutos y sumar ¿Cuáles son las metas que tienes para este 2015? Hablando de esta carrera futbolística Creo que como siempre trabajar mucho para ganarme las oportunidades Tener la oportunidad de jugar y que sea un gran año Lleno de cosas buenas, de alegrías y muchos triunfos ¿Cuánto tiempo tiene que debutarte ya en la primera división? Tres años Tres años ¿Este torneo puede ser o podría ser el de la consolidación para Steven Almeida? Si, claro, es lo que buscamos Como te digo, tratar de sumar minutos Adquirir mucha experiencia Y claro que consolidarse Sumar lo máximo que se pueda de minutos Y tener un lugar en el primer equipo Cuando llega un nuevo entrenador Hay ocasiones que hasta los cambian de posición A los futbolistas, les piden cosas distintas Alonso, ¿qué es lo que te ha pedido Diego Alonso? Bien, creo que me sigo desviando en la misma posición Tratar de hacer lo que él me vio De que mis características Tratarlas de aprovecharlas al máximo Y tratar de hacerlo para que el técnico esté convencido Y pueda tener minutos Con los cambios que hubo en el Pachuca ¿Ves este equipo más fuerte que el torneo pasado? ¿Cuál es tu impresión de ello? No, creo que somos un gran equipo Lo estamos demostrando a base de los entrenamientos Faltan algunos Igual canteranos Y creo que se ha formado un gran equipo Que puede competir y hacer muy buenas cosas ¡Gracias!